¿Cómo crear un póster científico? En este tutorial explicamos brevemente el objetivo de un póster científico y cómo crearlo en seis pasos. El objetivo de un póster científico es atraer el interés del espectador para comunicar en poco tiempo un resumen gráfico de un trabajo académico fin de grado, fin de máster o un trabajo de investigación. Por tanto, es fundamental conseguir un diseño de impacto en equilibrio entre el rigor científico y la creatividad. En este tutorial hacemos referencia a la memoria de un trabajo fin de grado. El póster debe de estructurarse con las mismas secciones principales que las de la memoria, bien ordenadas y claramente diferenciadas para facilitar su lectura. La adecuada combinación de colores, letras, imágenes y gráficos conseguirán el atractivo visual. ¿Cómo crear un póster? Siguiendo estos seis pasos. En primer lugar, planifica. A continuación, estructura, diseña, revisa, imprime y finalmente prepara tu defensa oral. Veamos cada paso. Primero, planifica. Realiza un borrador planificando, conectando las ideas y distribuyendo los espacios. Sintetiza la información con muy poco texto e incluye solo las figuras e imágenes necesarias. Reflexiona y hazte preguntas importantes. ¿Qué información relevante quiero comunicar? ¿Cuándo, dónde y en qué formato o idioma debo presentarlo? ¿Cómo adecuar el póster a mi defensa oral? ¿A qué tipo de público va dirigido? Etc. Observa ejemplos de otros pósters y confía en tu creatividad. Consulta en tu aula virtual ADI o en el portal de tu universidad la información relevante para poder realizar tu trabajo fin de grado o fin de máster. Y visualiza los pósters disponibles en tu facultad de cursos anteriores. Algunos puedes encontrarlos en tu repositorio institucional de ADUN. Acude a exposiciones públicas de trabajos académicos o de investigación en tu centro o institución. Busca en otros repositorios como ePoste y eWatthousen Research que dan visibilidad a miles de pósters. O bien consulta en sitios web como Flika. Elige un software con el que realizar el póster. Entre los más habituales están Microsoft PowerPoint, PitchoCard, Adobe Stata, Canva, Easily, etc. Segundo, estructura. Son secciones obligatorias el encabezamiento que incluye título, nombre y apellido de los autores, afiliación y logo institucional, introducción, objetivos, metodología para trabajos experimentales, humanísticos o bibliográficos, resultados, conclusiones y referencias bibliográficas, máximo unas tres o cuatro referencias. Como recomendación, resume en una frase el contenido de cada sección para guiarte al evaluar el resultado final de tu póster. Haz que destaquen especialmente el título, que es lo primero que atrae la atención del espectador, objetivos y conclusiones. El título del póster ha de ser conciso y atractivo y escríbelo combinando mayúsculas y minúsculas para que sea más legible. Observa cómo quedan estas secciones destacadas en estos ejemplos. En la sección Información complementaria o en otras secciones puedes incluir mediante códigos QR, agradecimientos, contacto del autor, financiación, acceso al texto completo o al póster digital, vídeos, previsión de futuros estudios, etc. Los códigos QR se pueden generar de manera gratuita en sitios web como el que aparece en el vídeo. El inicio, final y orden en que se avanza por el póster debe ser evidente para no confundir al lector. Lo natural es ir primero de arriba hacia abajo y luego de izquierda a derecha. Evita que un párrafo ocupe todo el ancho del póster usando filas y columnas divididas y enmárcalas con bordes que las diferencien y resalten con claridad. Ordena las secciones que vayas a incluir y enúmeralas si fuera necesario, dejando suficiente espacio vacío entre ellas y en los márgenes del póster para facilitar su lectura. Distribuye los elementos en equilibrio y de forma simétrica a través de ejes horizontales y verticales. Utiliza números, viñetas, cuadros o formas para organizar, conectar y separar la información. Selecciona aquellas imágenes o tablas más relevantes o transforma el contenido textual en una imagen o figura que represente mejor una idea. Véase como ejemplo los siguientes diagramas que resumen la metodología de un trabajo bibliográfico. En cuanto al diseño sugerimos lo siguiente, colores. Elige dos o tres colores máximo, atractivos, neutros y armoniosos. El blanco y negro, úsalos como comodín. Maximiza el contraste entre colores para mayor regibilidad usando letra oscura sobre fondo claro o letra clara sobre fondo oscuro. Consulta sitios web como el de Color Adobe, donde puedes aplicar la armonía entre colores y conocer el código RGB de un color determinado para incluirlo en tu diapositiva, en PowerPoint o en el software que vayas a utilizar. Ten en cuenta que cada pantalla, monitor, impresora o cañón representa los colores de forma distinta. Letras En este esquema se muestra el tamaño de letra orientativo en puntos en PowerPoint y ha de ser legible desde unos 4 a 6 metros de distancia para el título del póster y desde unos 2 metros para el texto. Comprueba que el texto sea legible en el ordenador al 33% o al 25% de zoom o al imprimirlo en A4. Utiliza la negrita solo en el encabezamiento y en los títulos de las secciones. No utilices el subrayado porque dificulta la lectura. Alinea el texto siempre a la izquierda. En cuanto a la fuente o tipo de letra, la regla principal es que sea fácil de leer. En Google Fonts hay fuentes gratuitas de alta calidad. Ten en cuenta que las letras sin serifa o adornos son más fáciles de leer por tener formas más marcadas. Elige según tus gustos personales. Una buena opción es combinar en el póster dos tipos de fuente, una para el encabezamiento y los títulos de las secciones y otra para el resto del texto. Imágenes. Han de ser libres de derechos de autor y puedes encontrarlas en estas fuentes o recursos gratuitos. Debes aplicar en tu búsqueda los filtros adecuados para localizarlas tal y como te mostramos en este ejemplo en Google Emages. Al incluir una imagen en tu diapositiva, cita siempre su fuente. Algunos expertos recomiendan colocar imágenes al comienzo de una sección o de una frase relevante para captar mejor la atención y facilitar la lectura. La resolución de la imagen debe ser lo más alta posible para evitar que se imprima pixelada. Acercando la imagen al 100% de zoom se verá de manera muy similar a cuando se imprima. Los formatos más recomendables para incluirlos en un póster son los siguientes. Para imágenes normales, JPG y PNG. Para iconos, GIF. Y para imágenes vectoriales, SVG. Los vectores son imágenes que pueden escalarse a cualquier tamaño sin perder calidad, además de poder editarse su color y forma, por lo que son muy recomendables. Puedes encontrarlos en sitios web como Pixabay aplicando los filtros de búsqueda que te interesen tal y como te mostramos en el vídeo. En cuanto al tamaño, optimiza o redimensiona una imagen accediendo a sitios web gratuitos como los que te señalamos. No es recomendable usar capturas de pantalla. Las tablas, gráficos y figuras han de ser claros, breves y relevantes. Ten en cuenta que tanto la tabla como el gráfico son modos de representar la información y todos ellos deben ser relevantes y autoexplicativos. Cuidado con no duplicar la información en dos representaciones distintas. Se copian y pegan directamente desde tu manuscrito a la diapositiva, ajustando posteriormente su tamaño y posición. Piensa bien el tipo de medición a representar. Incluye siempre la leyenda de los valores y la descripción que representan. Etiqueta los ejes e indica las unidades. Evita efectos 3D, sombras y datos superfluos. 4. Revisa. Comprueba que el resultado de tu trabajo sea uniforme y se encuentre en consonancia con tu defensa oral. Si no es así, cambia lo que debas. Imprime una prueba en A4 para evaluar el resultado de los colores del texto y de la composición. Léelo en voz alta y muéstralo a tu tutor, a tus bibliotecarios, compañeros, familiares o amigos para obtener sus impresiones. 5. Imprime. Guarda el póster en formato PDF antes de imprimirlo. Llévalo a repografía, indicando tamaño A0 si es vertical o A1 si es horizontal. Y elige un papel de impresión que respete los colores de tu diapositiva. Puedes repartir tu póster impreso en A4 para difundirlo entre los espectadores. Transporta el póster en un tubo y fíjalo al panel correspondiente con cinta adhesiva de doble cara. Si envías el póster en formato electrónico, asegúrate de que llegue a su destinatario. Y sexto y último paso, defensa oral. Prepara la defensa oral de tu trabajo fin de grado consultando la siguiente infografía que recoge los principales consejos que te ayudarán a prepararla con eficacia y a mostrarte con mayor seguridad ante el tribunal. Durante tu exposición, apóyate en los elementos visuales de tu póster. Y recuerda, en caso de duda, consulta con tu bibliotecario. En la descripción del vídeo encontrarás el acceso a los enlaces mencionados, así como el enlace al siguiente vídeo donde explicamos cómo empezar un póster científico con PowerPoint. ¡Gracias!